Afluencia. En esta ocasión de lo que se trata no es de tener muchas palabras, sino que esas palabras estén al lado cuando usted más la necesita. Las palabras son fundamentales, así como un diccionario es útil a la hora de hablar. Entrene su memoria, haga que su vocabulario sea mejor cada vez.